Vaya manera de terminar la fase de vuelta de los octavos de final de la CONCACAF Champions League. Y vaya jornada ridulce para los equipos mexicanos y un equipo alza la mano por Centroamérica. Vámonos al Nou Camp en León, Guanajuato, porque la fiera recibía al Tauro de Panamá, que venía a buscar darle la vuelta a 1-1-0 en contra, pero León fue amo de las acciones y nos vamos al minuto 26. Porque en un balón filtrado, Elías Hernández entra en línea y simplemente toca asistencia para que Brian Rubio toque. Y los panzas verdes estaban poniendo 1-0 en el partido, 2-0 en el global. Tauro buscó empatar y lo había norreado segundos después, pero había caído en fuera de lugar y no iba al marcador. Pero vámonos al minuto 47 porque en una recuperación de Rodríguez, este filtra el balón para que Elías Hernández se acomode y defina el 2-0 del juego. Y vámonos al segundo tiempo y pues, fuera de que hubo un gol anulado por parte de León en el 53, no pasó nada y fue bastante aburrido. Nunca me había dado cuenta de lo aburrido que es este juego. Y termina el juego y sin despeinarse, León se va a los cuartos de final. Ahora vámonos al estadio Hidalgo porque Pachuca, el vigente campeón de la Liga MX, recibía con todo a favor al Motagua de Honduras. Luego de 1-0-0 en la ida, solamente un gol separaba a los tuzos de los cuartos de final. Y apenas comenzó el partido se hicieron amos y señores del partido. Pero fallaron, fallaron, fallaron otra vez y no dejaron de fallar oportunidades claras a gol. Hasta que en el minuto 73 un servicio de derecha por parte de Francisco Figueroa causa un gran remate de Irian Hernández. Y por fin se estaba rompiendo el 0 y Pachuca se estaba poniendo 1-0. Y ya se veían en la siguiente fase los tuzos. Pero en el minuto 86, falta de Oscar Murillo a Roberto Moreira dentro del área, polémica porque hay que decirlo, provoca la marcación del penal a favor del Motagua que cobre y anota a Eddie Hernández en el 89. Y por la regla del gol de visitante, Motagua se estaba robando el pase a los tuzos. Pachuca ya no pudo reaccionar. Termina el juego y el azul profundo saca la casta por Honduras y por Centroamérica. Mientras que Pachuca hizo el ridículo. Y señoras y señores, luego de terminados los octavos de final, quedan definidos los enfrentamientos de la fase de cuartos de final. La ida se jugará el 3 de abril y la vuelta será el 10 del mismo mes. Los duelos quedarán de la siguiente manera. El Club León de México se enfrentará al Violet de Haití. Motagua se enfrentará a los Tigres. El Philadelphia Union se enfrentará a los Forros de la Clás. Y en duelo de equipos de la Major League Soccer, Los Ángeles AFC se enfrentarán a los Vancouver Whitecaps. En mis pronósticos pasan León, Tigres, Philadelphia y Los Ángeles AFC. Me gustaría saber su opinión en la caja de comentarios. Y bueno, antes de irnos me gustaría mandar saludos para... Saludos para J.C. Fausto, Bambino Pons, Luis Pérez y bueno, aquí poniéndome en mi realidad, Fer Alex. Y finalmente saludos para Country Balls y Kergamer045. Y recuerden que los mejores comentarios y saludos aparecerán en el próximo video que publiquemos, así que estén semprendidos. Y bueno, señores y señores, ya terminó la fase de los octavos de final de la CONCACAF Champions League. Vaya sorpresa por parte del Motagua, se mete a los cuartos de final. También hay que decir lo que hizo el Violet de Haití. Fuera de eso, me parece que hemos tenido a los candidatos naturales. Pero vamos a ver cómo termina esta situación y cómo quedan a los enfrentamientos de semifinales. Pero habrá que esperar a abrir. Por lo pronto, me gustaría saber su opinión. Y recuerden que sea cual sea su opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Adiós. Si te gustó este video, regálanos manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale clic en la campanita. Para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje. Y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para ver este video y nos vemos en el próximo. Chao, dos miembros. Chao.